Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestro video repaso y tenemos el siguiente ejercicio. Racionalizar la siguiente expresión numérica. Antes de empezar a desarrollarlo, debemos recordar que racionalizar una expresión, en este caso racional, consiste en eliminar la raíz o las raíces que están en el denominador. Entonces, vamos a obtener una expresión que va a ser numéricamente igual, pero ya no va a tener raíces en el denominador. Entonces, empezamos. Mi ejercicio es 8 raíz de 3 menos raíz de 2 sobre 5 raíz de 2 menos raíz de 5. Para racionalizar esta expresión, voy a multiplicar por la expresión conjugada del denominador. ¿Y qué es la expresión conjugada? Nada más que cambiar el signo que se encuentra entre estos dos términos. Es decir, la expresión conjugada de este denominador va a ser 5 raíz de 2 más raíz de 5 y abajo coloco exactamente lo mismo, 5 raíz de 2 más raíz de 5. Luego, voy a multiplicar esta expresión y voy a obtener lo siguiente. En el numerador, 8 raíz de 3 menos raíz de 2 se va a multiplicar con 5 raíz de 2 más raíz de 5. Y abajo observamos que tenemos un producto notable, recordando que en este caso 5 raíz de 2 es el mismo término que tengo en esta expresión y raíz de 5 es el mismo término que lo tengo en esta expresión. Por lo tanto, aquí voy a aplicar el producto notable de la forma a más b por a menos b, que según la regla me dice que esto es igual al cuadrado de los primeros términos al cuadrado de los primeros términos menos el cuadrado de los segundos términos. Por lo tanto, al aplicar este producto notable aquí en los denominadores voy a obtener lo siguiente. 5 raíz de 2 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. Por lo tanto, al resolver mi expresión voy a obtener lo siguiente. Propiedad distributiva. 8 raíz de 3 por 5 raíz de 2. ¿Cómo se multiplica? Primero los términos que están fuera de la raíz. 8 por 5, 40. Raíz de 3 por raíz de 2, raíz cuadrada de 6. Luego multiplico 8 raíz de 3 por raíz de 5. Y el signo más por más da más. 8 por 1, 8. Raíz de 3 por raíz de 5 me da raíz de 15. Ya terminé de multiplicar el 8 raíz de 3. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora quien va a multiplicar va a ser menos raíz de 2 por cada uno de estos términos. Y digo, menos por más da menos. 1 por 5, 5. Raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 4. Nuevamente, ahora va a multiplicar menos raíz de 2 por raíz de 5. Y digo, menos por más da menos. Raíz de 2 por raíz de 5 me da raíz de 10. En la parte de abajo tenemos el cuadrado de un producto. Recordando las propiedades que hemos visto en clase, el cuadrado de un producto es igual al producto de sus cuadrados. ¿Qué quiere decir? Es decir, que 5 raíz de 2 elevado al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado. Y esto es 5 al cuadrado es 25 por el cuadrado de una raíz cuadrada. Podemos eliminarlo y me queda 2. 25 por 2 es 50. El resultado de este término es 50. Menos el cuadrado de una raíz, como sabemos, se elimina y me queda 5. Por lo tanto, continuando en la parte de aquí abajo, con este ejercicio tenemos 40 raíz de 6 más 8 raíz de 15 menos 5 por raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4 sabemos que es 2. 2 por menos 5, menos 10 y menos raíz cuadrada de 10 50 menos 5, 45 Observamos si en el numerador tenemos algún término semejante y observamos que no. Por lo tanto, hemos terminado y la respuesta de nuestro ejercicio es esta. Recordando que esta expresión es equivalente a esta de acá pero si observamos, aquí ya no tenemos ninguna raíz en el denominador. Para que practiquen en casa, les dejo propuestos los siguientes ejercicios. Eso es todo y gracias. Nuevamente tenemos otro ejercicio en el cual me piden que este número decimal periódico lo exprese en forma racional. Antes de resolverlo, debemos saber qué es un periodo. Un periodo, que lo vamos a llamar, en este caso con la letra T, es el número o los números que se repiten. En este caso podemos observar que el periodo es 2. Aquí le he llamado T el periodo y es igual a 2. El procedimiento para transformar este número decimal periódico a un número racional es el siguiente. Primero, le llamo X al número decimal periódico, 0,07. Segundo paso. Me dice la regla, llevo la coma después del primer periodo. Si la coma está aquí, la voy a llevar justamente después del primer 2. Quiere decir que me va a quedar 72,2. Y observo que como la coma recorrió, en este caso, 1, 2, 3 lugares, esos 3 lugares los voy a completar con 0. Sabiendo que delante del 1 se sobreentiende, delante de la X que aquí va un 1. Por lo tanto, al 1 le voy a agregar 1, 2, 3, 0, porque la coma recorrió 3 lugares. Tercer paso. Dice la regla, llevo la coma decimal antes del primer periodo. Si la coma estaba aquí, ahora va a ir justamente en este lugar. Llevo la coma antes del primer periodo. Y observo que este número lo puedo expresar en términos de X. Sabiendo que un X es 0,07, 22, 7,2 va a ser igual a 100X. Cuarto paso. Procedo a restar. 1,000 X menos 100X me va a dar igual a 900X. Cuando yo resto, siempre voy a tratar de que se eliminen los decimales y me queda 72 menos 7 es igual a 65. Como quiero encontrar X, este 900 pasa a dividir y me queda que X es igual a 65 sobre 900. Si puedo simplificar, lo hago. En este caso, observo que puedo sacar quinta. Quinta de 6, 1, llevando 1. Quinta de 15, 3. Quinta de 9, 1, llevando 4. Quinta de 40, 8. Quinta de 0, 0. Observo, si puedo seguir simplificando, pero este 13 es un número primo. Por lo tanto, me queda que mi resultado va a ser 13 sobre 180. Y usted lo puede comprobar. Al dividir esto, vamos a tener el resultado. A continuación, le dejo los siguientes ejercicios propuestos para que practiquen en casa. Gracias. Estamos nuevamente con otro ejercicio. En este caso, tenemos que me piden simplificar la siguiente expresión numérica. Observamos que el ejercicio me dice raíz cúbica de menos 27 A a la 15 B a la cuarta sobre 125 B a la cuarta C a la novena. Antes de proceder a aplicar las propiedades de la potenciación, observo que en el numerador y en la potenciación, observo que en el numerador y en el denominador tengo el mismo término B a la cuarta. B a la cuarta con B a la cuarta puedo simplificarla. Por lo tanto, mi expresión se reduce a la siguiente raíz cúbica de menos 27 A a la 15 sobre 125 C a la novena. Ahora, ¿qué hacemos para simplificar esta expresión? Recordando las propiedades de la radicación que dice la raíz de un cociente es igual al cociente de sus raíces. Esto quiere decir que esta expresión va a ser igual a que yo tenga raíz cúbica de menos 27 A a la 15 sobre raíz cúbica de 125 C a la 9. ¿Qué hice? Apliqué la propiedad de la radicación. Una de las propiedades de la radicación. Aquí observo que puedo aplicar otra propiedad que dice la raíz de un producto es igual al producto de sus raíces. Esto quiere decir que raíz cúbica de menos 27 A a la 15 es igual a que yo tenga raíz cúbica de menos 27 por raíz cúbica de A a la 15. Lo mismo hago en el denominador. Por ejemplo, la raíz cúbica de un producto es igual al producto de sus raíces. Esto es raíz cúbica de 125 por raíz cúbica de C a la 9. Continuando aquí abajo, puedo observar que la raíz cúbica de menos 27 es menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 por menos 3 me da 27. Que multiplica raíz cúbica de A a la 15. Observo que puedo simplificar el índice de la raíz con este exponente y me queda 5. Tercera de 3 es 1, tercera de 15 es 5 y esto es A a la quinta. Abajo tenemos raíz cúbica de 125 es 5 por raíz cúbica de C a la novena. Puedo simplificar y digo, tercera 1, tercera 3 y me queda que esto es C al cubo. Por lo tanto, esta es la expresión simplificada. A continuación les dejo unos ejercicios propuestos para que ustedes practiquen en casa. Gracias.